¿Sabías que en la película de Turning Red, cuando la mamá de Mei-Li va al Daisy Mark para defender a su hija, se puede ver unas gomas de mascar llamadas Triple Dem, mismas que aparecieron en Inside Out cuando la mente de Riley no puede dejar de reproducir la canción de su comercial?